Una probabilidad entre un millón de que esto ocurra en los deportes, vamos a verlo Vamos allá, así empiezan todos los partidos, eh, cara o cruz En el baloncesto no ocurre así, esto no lo sabía ¿Qué? Ha quedado de canto Pero con eso era clavado, eh Se ha quedado clavado en el césped ¿Quién saca aquí? Ojo, 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 ojo No, no, no No, mira, mira Es imposible, o sea, había un fantasma Ahí había un fantasma que estaba, es imposible que hagas a la plata, no tengo ni idea No he jugado a mi vida en baloncesto, perdón Ojo ¿Nos va a sorprender? ¿Gol? ¿Dónde está? No entiendo qué ha pasado Dos a la vez Le han dado los dos a la vez, espectacular Mira, mira, ¡pum! ¿Qué espectáculo? ¿Y a quién le dan el gol en esos casos? ¿En esos casos a quién se lleva el gol? O sea, uno o otro el que le ha dado antes Y el que le ha dado después Por favor, expertos del fútbol Aquí, argentinos, por favor Aquí, sois unos cracks No se me ofendan el resto de países Por favor, ¡otra vez! Mira, 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 mira ¡Pum! ¿Le dan los dos? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Pah! ¿Sí le dan los dos, no? Creo que el de la derecha un poco después ¡Wow! Ojo, tenis Para un lado El tenis me parece el deporte tan difícil ¡No! ¡No! A ver, esto es malo Es decir, aquí Aquí la pelota no pasaba, ¿no? Es decir, si hubiese pasado por ahí Imagínate que hay un hueco suficiente Pasa por ahí la pelota ¿Alguien se daría cuenta? ¿O sería esa velocidad todo esto? ¿Y sería bueno o sería mala? Entiendo que mala, ¿no? Mira, mira cómo corre Mira cómo corre ¡Ojo! ¡Dios! ¡Dios! Había ángulo, había ángulo, ¿eh? No ha sido tan espectacular A ver, no digo que yo lo haría La verdad Pero no ha sido tan espectacular como imaginaba ¡Oh, badminton! Este deporte era tan difícil de pequeño ¡Dios! ¡Pero mira, mira, mira! ¡Mira qué preocup... Liter... Pero esto para dar a la pelota O sea, hago yo esto Y vamos, me estoy recogiendo En trocitos Ahí en mitad del campo ¡Wow! Cinco segundos ¿Cómo se la pasa al compañero? O sea, se la pasa al rival ¡No me lo puedo creer! ¡Quiero ver esto! O sea, se la pasa al rival Es que no lo hemos visto bien O sea, llega literalmente Se le escapa y él dice Tengo la pelota Pues venga, desde aquí ¡Pum! Increíble, ¿eh? ¡Qué momento! De locos, ¿eh? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, jugando al fútbol Y... Con el culo Yo he marcado algún gol de culo, ¿eh? Cuando he jugado al fútbol Pero no he ido a rematar de culo, la verdad O sea, ir a rematar de culo Me parece ya demasiado ambicioso Como he metido gol de chilena De tacón, sin mirar ¿De culo han metido alguno? Vamos a hacer uno de culo Ojo ¿Pero esto es legal? ¿Se puede marcar desde ahí? ¿No, no? O sí Yo no tengo ni idea De baloncesto, la verdad O sea, a ver Sé cómo funciona el juego Pero esta regla, concretamente Pues ha sido perfecta, ¿eh? Vaya cadastón ¡Ojo! ¡Wow! Lo ha hecho... Esto es difícil, ¿eh? ¿Cayéndose? ¿Dónde sacas fuerza cayéndote? Ya se ha sacado de atrás, ¿eh? ¡Pah! Estoy en plan que no, que no me rindo Que la quiero dentro Ella ha rascado dos puntos, ¿eh? ¿Esto es un portero? ¡Wow! Es el portero del rival El rival, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Wow! ¡Pero wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Increíble! No sabe ni qué hacer No, se va a romper Esto me da mucho miedo, ¿eh? ¡Dios! Imagínate ser Alguno de los que está aquí A la velocidad Y la... ¿Y cómo se rompe esto? O sea, te puede matar esto, ¿eh? Ahora, no sé si matar Pero mirad, mirad Sale eso disparado Y te va directo a ti al pecho Es como que te clave una estaca, ¿no? ¡Ojo! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la pelota? ¡Bueno, desde atrás del aro! Bueno, se acaban los truquitos Los pasos prohibidos, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Wow! Está lo... Está aquí No me puedo creer Con mascarilla Y cuando estábamos con tapabocas ¡Qué momento! Va corriendo ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! Ahí te has jugado tanto los huevos O sea, este tipo O sea, esta gente no para O sea, si te hubiese metido Un cabezazo en los huevos ¡Wow! ¡Wow! Imagínate que venga alguien Detrás es un tío de 100 kilos Un atleta Que es todo músculo Y le pases por encima O sea Increíble Y se cae Ha valido, ¿no? ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Pero aquí no hay nadie No entendí No entendí Pero ¿dónde está el...? ¿Y el portero? Está por ahí corriendo ¿Es este el portero? ¡Ay! Lo pillamos ¡Qué bonito! Pues no es fácil, ¿eh? Marcar desde tan lejos Bueno, a ver Si eres jugador profesional Entiendo que igual sí Pero... ¡Ostras! ¡Wow! 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 ¿Qué ha pasado con la calidad del vídeo? ¡Lo han robado! Hemos pasado de una calidad increíble De repente ver La pelota se queda ahí No lo creo ¡Wow! Se ha quedado clavadísima Se ha quedado ahí O sea Son como los que se dedican a hacer equilibrio con rocas, ¿no? Hago un inciso porque hay gente que se dedica a hacer equilibrio con rocas, ¿eh? Que no estoy loco Que mirad Hay documentales enteros Sí Me hago mayor Pero volviendo al tema Volvemos Mira, mira, mira Como corre Mira, como corre No sé que estamos viendo aquí No sé que voy a ver, la verdad ¡Oh! ¡Oh! Pero... ¿Qué edad? ¿Demasiado bajo para la calle? ¿Demasiado alto para la rodilla? Te la marco con el pecho Es que... ¡Oh! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Dónde está? Es que me cuesta verlo ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Le da en la cabeza? O sea, ¿le da en el paro? ¿Nadie sabe dónde está? Cae el disco y se le mete en la cabeza ¡Wow! 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 ¿Había uno que se llamaba ¿Paquete? ¿Se llama paquete? Paquete No me lo sé Con doble T De vegetal ¡Ay! ¿Dónde salió? Paquete ¡Bueno, bueno! ¡Giriño! ¡Michael Jordan! ¡Giriño y bandeja sin mirar, eh! ¡Vámonos! ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira, 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 mira Aquí está, aquí no Centro ¡Oh, my word! ¡Ha sido! Quería meter, ¿no? ¡Vaya, pensé que era un defensa! ¡Wow! Eso es tacón O sea, eso no es O sea, ha sido demasiado bonito Bueno, bueno, bueno Lo está meando, eh Normal Venga, te la devuelvo aquí ¡Wow! Tiene que ser tan incómodo de jugar con rastas ¿No? ¿Te está todo lo tanto golpeando en el pelo? ¿Durante tres horas? ¡Ojo! Mira el efecto, mira el efecto, eh Uno, dos, tres Rebota Se ha metido por debajo de las piernas de todos Volleyball, eh ¡Oh! ¡Oh! El de... Ese es el capitán, ¿no? Es el colocador ¿Por qué alguien... Una pregunta ¿Por qué alguien lleva el color especial? Vale, ese jugador es un especialista defensivo Conocido como Libero Y lleva una camiseta distinta Vale, ya está Duda resuelta Es el Libero Bueno, ¿cómo lo ha hecho aquí el Libero? Ahora sí hablamos con propiedad ¡Qué Libero! ¿Este qué? ¿Para que se me cae? ¡No! ¡Qué la canasta! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Increíble ¿Otro con el culo? Oye, estamos viendo muy de moda esto de meterlo con el culo, eh ¿Qué le hace en el culo? ¿Qué le ha hecho el compañero en el culo? Como que se lo ha tocado Y le ha dicho en plan ¡Vamos! ¡Con el culo! Pero bueno, si os ha gustado el vídeo Os recomiendo que veáis este vídeo de aquí Dejar un buen like Y nos vemos en la próxima para todos ¡Adiós!